¡Vamos! 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 Bien hecho. Ha superado su marca anterior. ¡Vamos! 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 Hunters 2-1, aquí Overlord. Unas 20 unidades enemigas de infantería se aproximan por el sudeste. Hunters 2-1, aquí Overlord. Cambie a visores térmicos. Cambio. 1-1, aquí Overlord. El cuarto tenis el acabado. Siga así. 1-2, aquí Overlord. 2-1, aquí Overlord. Vamos! ¡Viva la mitad! Quedan cinco, quedan cuatro, quedan tres, dos más, uno más. ¡Hunter 2-1, 15 unidades enemigas de infantería se aproximan al norte de su posición! ¡Cambio! ¡Hunter 2-1, aquí Overlord! ¡Cambia a visores térmicos! ¡Cambio! ¡Hunter 2-1, aquí Overlord! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Atentos Hunter 2-1, hay unidades de infantería enemiga junto al Burger Town por el sur, cambio Ya queda poco No, 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 no Solo queda un poco, sigue así Quedan 5 Cuatro más Tres más Quedan 2 Queda 1 Hunter 2-1, según Goliath 1, se aproxima a su posición un helicóptero enemigo bien cargado, cambio Hunter 2-1, 15 unidades enemigas de infantería se aproximan al norte de su posición, cambio Hunter 2-1, aquí Overlord, cambia visores térmicos, cambio Quedan 5 Tres más Tres más Está progresando. Un cuarto completado. Hunter 21, Gossiat 1 ha avistado una patrulla enemiga procedente del sudeste. Cambio. Hunter 21, Gossiat 1. 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 Buena, cambio. Hunter 21, tienen una patrulla enemiga junto a ese banco al norte. Cambio. Hunter 21, aquí Overlord. Cambie a visores térmicos. Cambio. Hunter 21, un cuarto de misión acabado. Siga así. Hunter 21, lleva la mitad. Hunter 21, concéntra. Hunter 21, concéntrese. Casi está. Hunter 21, concéntrese. Casi está. Alma 21, admin. 4 3 más 2 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 más